Mario Ramírez bien en esa jugada Se tuvo que ir expulsando Ciel Rivera C.K. con 10 elementos deportivos, Uchi Tepeques Está ordenando que todo esté en la debida normalidad El árbitro principal de este compromiso Santiago López tiene la gran responsabilidad, se autoriza Se viene el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡Gol, gol, gol, gol! Del uruguayo Santiago López En lanzamiento penal, minuto 46 El marcador municipal 2, Uchi Tepequesero Otro que debuta también en la apertura Santiago López, impecable definición de pena máxima En una cancha que no se presta como para centrarse bien al terreno de juego Lo engaña totalmente Marquero Que se juega antes y hacia su derecha Cachetea bien sobre el palo izquierdo Y concreta el gol Aquí lo vemos, lo tiene tomado desde fuera del área Lo tiene tomado Lo suelta casi encima de la línea Y eso es lo que ve el árbitro central Como pena máxima Aquí la definición de Santiago López Para generar el 2 a 0 La tranquilidad de un equipo de Municipal Que ha sido contundente Dominó Uchi, tuvo las mejores opciones Pero encontró otra vez Municipal en Penedo La mejor figura defensiva Y eso es lo que ve el árbitro central Y eso es lo que ve el árbitro central Y eso es lo que ve el árbitro central